Te conloco muy bien porque me conloco Me hago la difícil pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un taqui siempre quiero más Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Pa' qué digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Pa' qué digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti Y, y, caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte Lo que sea necesario para enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna Y después amartizar con los vidas oculares Pa' mirarte, ey La herencia bendita Lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito, pero qué carnita No te son me lleno, ya sé que repita, mamita Lo que yo quiero, quiero Que tú me quieras, quieras Si tengo un puero puero toda la vida entera Vamos a echarle gasolina sobera Tú te liberas cuando briste y cuando pide más Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Pa' qué digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Pa' qué digo que no, sí, 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 caliente Besos de coco y caramelo, dámelo a todos que to' lo quiero No soy doctor, pero soy remedio, vamos a encontrarnos en el punto medio Se me nota que cago en la nota Ay, yo te vuelvo loca Vendame de esa boca Me gusta mayor un hombre como tú Que me prenda toda cuando pare la luz Que sepa quererme como yo a él A veces te radico, a veces por el ver Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti Pa' que ha dicho que no, sí, 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 sí Si, caliente, haz más, más de ti Pa' que ha dicho que no, sí, sí Siempre quiero más de ti Caliente Ay, el cabello está aquí Yo te voy bailando así Suavecito para ti Hey, thank you Hey, thank you Thank you so much For the opportunity To love you so much Everybody Mira Estamos en la parada puertorriqueña Donde están los puertorriqueños en la casa Yes, sir Everybody give it up For my brother Why not? Thank you 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 Thank you